Balance de fin de año desde Udgra Corrientes. La verdad que sí, fue intenso desde que comenzó y ahora que está finalizando, estamos todos muy contentos, el trabajo se ve y yo también quiero agradecer a todos los afiliados el apoyo que tenemos incondicional de ellos y a los miembros de comisión que se larga una idea y sale. El 2018 seguramente con más ideas buenas, con muchísimo más, muchas más sorpresas y lo que queremos más beneficios. Bueno, Reinaldo Alegre, ¿qué se viene para la semana que viene? Bueno, para la semana que viene tenemos el baile de fin de año en la Disco Cero, así que a los compañeros y compañeras les invitamos a que pasen a retirar sus entradas, son libres y gratuitas y pueden tener un acompañante, así lo esperamos. Después de esta fiesta seguramente va a haber temporada de playa o de pileta. Así es, este año, bueno, volvemos otra vez renovados con la playa La Bonita, así que los esperamos a todos nuestros compañeros gastronómicos que se acerquen con su carnet sindical para poder ingresar gratuitamente a la playa, así que esperamos que puedan ir y disfrutar las fiestas. La temporada está abierta desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo inclusive, así que bueno, esperemos que todos vayan a disfrutar en familia a nuestra playa La Bonita, Camino Santa Ana. A pocas horas de la Navidad y del inicio del próximo año seguramente haya mucha gente que saludar. Sí, no, totalmente. La verdad que a nuestros afiliados le tenemos en consideración las salutaciones de fin de año, de Navidad y también desearle lo mejor, ya que ellos a nosotros nos han deseado lo mejor también, en apoyarnos con su voto de confianza que a nosotros realmente nos afianzó y nos puso a la altura del nivel que teníamos que estar nuevamente. Y bueno, y eso agradecerle infinitamente a ellos, sabe que cuentan con nosotros. Y bueno, más que decirte, saludar a la familia gastronómica y desearle lo mejor para esta Navidad, para fin de año y que los logros sean positivos y que tenga pan y trabajo a toda la familia gastronómica.